¡Hola, soy Jess! Les mostraré los preparativos que hicimos para nuestro evento de café en honor al cumpleaños de Jong Jungkook y de Kim Namjoon. Lo primero que hicimos fue diseñar un club slave para cada uno. Decidimos que la temática de color sería rosa para Jungkook y azul para Namjoon. Una vez terminados ambos diseños, los imprimimos y recortamos en hoja opalina. Buscamos algunos fanarts y los imprimimos en papel de sticker. No recortamos las orillas de algunos porque personalmente creo que se ven más profesionales así. ¡Suscríbete! 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 Hicimos bolsitas de regalo que consistían en una postal de Jungkook y una de Namjoon, además de una fotocard de ambos. Todo esto fue diseñado por nosotras e impreso en un papel especial. ¡Suscríbete! 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 Reciclando una caja de cereal, haremos los stand-up o estas figuritas de cartón que viralizó TikTok hace un tiempo. Una vez que hayamos impreso nuestra imagen de cuerpo completo, en una caja de cartón pegaremos la mitad del cuerpo y en la parte restante la otra mitad Cortaremos el cartón sobrante, yo encontré una pequeña base de madera que utilizaremos como soporte Colocaremos una varilla de madera en la parte de atrás para que se mantenga de pie y en la base pondremos un poco de silicón para que tenga resistencia Imprimimos en opalina la cara de Junko Ki de Namjoon para hacer máscaras, las recortamos y pegamos en cajas de cereal Sostendremos las máscaras por la parte de atrás con dos popotes de papel y los decoramos con cita adhesiva Una vez hecho esto los pegamos en la parte de atrás con un poco más de cinta ¡Suscríbete al canal! Reciclamos un marco de fotos, juntamos imágenes de Junko Ki de Namjoon para decorarlo, también pusimos algunos stickers ¡Suscríbete al canal! Aprovechando que daremos propotes reutilizables, decidimos decorarlos con imágenes de Kuki y de Koya Compramos globos de letras utilizando la misma temática de color de antes, rosa para Junko Ki y azul para Namjoon Utilizamos 17 fotos cuadradas para formar un corazón, además también hicimos mini Polaris para colgarlas Hicimos una cortina de papel cropped para decorar el espacio, ahí fue donde pusimos los globos La idea principal siempre fue hacer un club's late event, pero terminó pareciendo una fiesta infantil Como parte de nuestra mesa de dulces decidimos hacer bolsitas de bombones y bolsitas de galletas. Cabe recargar que todo esto fue hecho con manos limpias. Para que nuestros dulces tuvieran la temática principal que era Junkook y Namjoon decidimos poner stickers para decorar. Junkook y Namjoon Hicimos un pastel helado de queso con chocolate casero. Prendimos las velas y cantamos un feliz cumpleaños. Acompañamos el pastel con trapezo. 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 Acompañamos el pastel con trapezo.